Saludos, buen día. ¿Coincide con esas reacciones de que fue un mensaje hueco y su sustancia? Bueno, fue un mensaje de reiteraciones y de negación. Se reiteró en la misma política de despidos de empleados públicos, de privatización, de profundizar la dependencia económica de Puerto Rico a base de transferencias de fondos federales sin fortalecer la economía puertorriqueña. Y por otra parte, de negación al no reconocer que Puerto Rico enfrenta un momento de recesión económica, de que los despidos de empleados públicos van a profundizar esa recesión económica. Son 30.000 personas que no van a estar ganando un salario para poder inyectar dinero a la economía. Y además, pues obviamente en el tema del plan anticrimen no existe tal plan, salvo lanzar a la calle a la Guardia Nacional, que es una medida ya desprestigiada. Pero en el país que vive Luis Fortunio, él dice que ha salvado la economía. Pero imagínate, en momentos en donde él mismo ha tenido que admitir que tiene que votar a 30.000 empleados públicos, el efecto que eso va a tener sobre la economía puertorriqueña, yo creo que fue un mensaje de reiteraciones y negación. Y me preocupa mucho el que no hay un plan de desarrollo económico en Puerto Rico. El dinero federal de los fondos ARRA, y igualmente de las transferencias que se están haciendo, no son fondos recurrentes. Y muchos son fondos que se pueden utilizar para desarrollo de infraestructura, pero eso solo genera empleos temporeros. Así que me parece que es preocupante que el gobernador diera un mensaje en donde no dibujó un norte hacia donde debe dirigirse Puerto Rico. Hay dos áreas que parecieran habersele dado más énfasis al asunto de la seguridad policiaca, con la activación de la Guardia Nacional, y una reforma contributiva que podría beneficiar a algún sector, digamos, para el año 2011. ¿No son buenas propuestas a ustedes? Bueno, el problema es que en el caso de la reforma contributiva, que es algo que ya se había adelantado, todavía no se ha explicado. Por ejemplo, en el caso de aquellas familias que ganan menos de 20 mil dólares, los 400 millones de dólares que recibe el gobierno, ¿cómo se van a conseguir? Si va a ser aumentándole a otros sectores de la población contribuciones. En segundo lugar, en el tema contributivo, no se planteó el imponer contribuciones a las corporaciones exentas foráneas, que apenas pagan un 2% en promedio, que es un insulto al país. En el caso de la criminalidad, el plan anticrimen que presentó es un hueco. No hay mención de una visión salubrista sobre el tema de la drogadicción. El problema de la deserción escolar, el problema de las familias y el apoyo que deben tener muchas de ellas, que son familias que no cuentan con los padres, son madres adolescentes criando niños. Y eso es un círculo vicioso que genera el que en algunas ocasiones eso produzca comportamiento criminal. Gracias, como siempre, por su análisis y reacción en la mañana de hoy. Que tenga buen día. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.